el canal del día de hoy vamos a armar esto para ver qué tal es tenía muchas ganas de armarlo y sobre todo una pieza algo que me costó demasiado lingote de aluminio saben que pasó lo conseguir del búnker por si alguien no lo sabía me costó la vida y media porque porque necesitas un stacks de piedra o sea 20 de madera ponerla bajito para recién hacer uno y se demora la semana media hora en realidad cada uno así que tenemos 12 debería haber tenido menos y vamos a armar los materiales que no me valgan de mucho lo voy dejando para el lado y veamos que necesitamos 20 de clavos y estamos aquí listo estar en más cosas necesarias ya tenemos los clavos tenemos el titanio madera nos vamos aquí 15 de esto y lo otro que 15 y lo que más me duele es que nos vamos aquí 20 con esto es lo más complicado que conseguir hay algo que creo que esto se arma y tenéis que armar es como la es como la moto cualquier cosa que se arma este técnico en otra cosa más vamos a ver lo creamos y construir donde lo puedo construir piso de nivel 3 va a ser un corte y nos vemos ahora gente este pero la voy a agregar en esta zona de aquí entonces no es inventario y lo ponemos aquí gente esto tiene dos puertas y que prefiero ponerlo tal que hay creo que sólo debería haber hecho 2 pero hice 4 que se hizo normal pero no sé si estará bien 4 no ¿cómo se hace esto? 30 30 30 30 30 tendrá que conseguir 60 y esto es súper raro la valla inglesa o hay una como se hace la plataforma elige o entonces no va cuando hiciste tanto para esto cuando ligger propretiendo se haces loheads bueno al canalic want pero consigo lo consigo ya tiene que ser hasta algún que también Si esto fuera solo 15 Podría 15 y 10 Puedo hacerlo pero 30 Y todavía esta ni siquiera está disponible Así que no lo voy a poder hacer ¿Por qué? Voy a tener que ir a sacos Gente a zona roja porque Miren, no, acá no es 9 De esto, 9 partes de coma 9 y tenía como Tiene como 40 y tanto pero entre el bunker Y todo, aguita que entre el bunker He gastado la vida y media En todo esto pero realmente que como No, no vas a poder hacerlo Esto lo tenía para Tal que un este pero solo para ir a otra zona Y gente o sea que quiero Como En serio En serio Todo mi esfuerzo se fue ahí Real y niga Me gustó nada La gente Tengo por qué me sale No, no, tú no Tú no ¿Por qué me sale que como 23 Yo no voy a agregarlo aquí Bien Y Esto ya sé que muchos se rieron Porque puse esto aquí Puse tal que esto Y esto acá bajita Y quiero como Pablo ¿Qué hiciste eso? No sé que se me olvidó Pongo ahí Y el que falta tal que No, se puede dejar bien Y esa gente Nos llevamos Una pequeña Grande Y como que Yo tenía esperanza Gente O sea yo Pensaba Que esto iba a ser Mucho Pero mucho mejor Y que como ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Vuelvo al tiro Y nos vemos ahora Ok gente Espero que se vea grabando No se corte Me hubiese más fallado Últimamente En realidad Como que ¡Problema con patria! Y se corta Lo que pasó recién A veces pasa A veces no Yo está acá el video De hoy gente O sea ¿Por qué? Miren Solo Les voy a mostrar Tomamos esto aquí Tal que esto ¿Ven? 20 minutos Y esto Para terminarlo Todo esto de madera En serio Todo eso de madera Tenía que ir A muchas zonas A conseguir Tuve que ir dos veces A conseguir Mucha madera Lo normal es conseguir Por lo menos Varios stacks de madera Voy a hacer un video Más adelante Mostrando Mi casa Específicamente Parte por parte Porque la infasible Bla 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 Esa gente O sea Como que no Porque No Voy a No la voy a armar No voy a meter Ningún tipo de material Absolutamente Ni uno Pero lo que voy a hacer Es irlo ahorrando En cofre O sea Esto Todo esto Lo voy a ir juntando Pero en cofre Pero Ya me pediste 20 ¿Por qué quiere 20 más? A ver Todo lo que me costó Armarlo Y mira Ni siquiera Porque Esa pesita De ahí Va a tener Tanto aluminio Tazo Hijo de fruta Es mal juego Si hay más gente A atacar el video Like si les gustó Dile que no Y Para la gente Que da mucho Dile likes Porque igual Obviamente Superan como de 10 a 1 La gente Que da like Contra el dislike Pero me gustaría Pero me gustaría Que la gente Queda de like Y le dijera Por qué O sea Por la forma No le gusta La forma Que comento No le gusta Comodito Mi video O la poca edición Que les pongo Se pega mucho Me gustaría Que den dislike Pero dijeran Por qué Pero den like Y siempre Con respeto Se agradecería mucho ¿Por qué gente? Ya Por los cortes Está bien Te lo acepto Por mi forma De comentar No te gusta Está bien Te lo acepto Pero quiero saber El motivo Tal vez Algo que pueda Mejorar Del canal Ahora El video Está siendo Bastante más fluido Porque hice un par De cositas Que están funcionando Ahora sí Sin más Gracias por apoyar Siempre el canal Y nada Es el próximo video Acá ya repare Y adiós